España está en crisis. Eso es un hecho. Hay muchos factores, empezando por el virus de la economía. Luego, otros factores exteriores de la seguridad económica de España, de la corrupción constante, imparable, de las divisiones, de las regiones. Hay tantos factores que es interminable. Una nación debe tener seguridad. Debe tener un gobierno que luche por su integridad, prosperidad y por su seguridad. Debe tener... No hay gobierno perfecto, no hay. No existe. Pero existe el gobierno. Si no hay gobierno que hace lo que puede. Unos mejores, otros peores. Pero la vida es que necesita el gobierno. Pero una cosa es segura. La gente, la población, necesita una mano segura. Un brazo directador. Esos son símbolos. Es verdad. Necesita una garantía. Una esperanza. Una ilusión por futuro. Una lucha. Necesita despertar cada mañana. La gente no puede vivir en inquietud constante por manifestaciones, por corrupción, por desidia, por terrorismo, por... Es inquietante la situación en España. Como de otros países. Y el coste que digo es que es en todo el mundo. Unos mejor o peor. Pero hay gente muy desesperada. Y hay gente con una dictadura o con una represión o con un miedo a vivir. Pero, claro, en el mundo actual debe la gente, pues, desgraciadamente, vivir así. Aunque esto va a cambiar. Volviendo a España, ¿qué pasa? ¿En España puede cambiar? No hay un gobierno perfecto que te coste. Hasta que venga el gobierno que usted pide a nuestro reino de Dios. Entonces sea un gobierno perfecto. Pero para que venga un gobierno perfecto, tiene que quitar la escoya de la imperfección. El dolor, la llata, que hace que cada persona sufra. Miedo a la muerte. Miedo a la enfermedad. Miedo a la evolución. Miedo a la guerra mundial. Miedo a un accidente. Miedo al rombo. Miedo. Miedo. La gente nace con miedo, llorando. Vive llorando con miedo. Y muere con miedo. ¿Sabes que muere? Con el último pensamiento de que al fin se acaba su dolor. España va a ser algo grande. Hay cosas en España que las voy a sacar. Y es curioso, digo, porque descubrimientos, ser que sea, que sean beneficiosos para la población, deben hacerse públicos. Pero hay descubrimientos que no se hacen públicos nunca. Y serían beneficiosos para la población. Digamos, por ejemplo, una bombilla de Nikola Tesla, una energía libre y gratuita de Nikola Tesla, un científico prominente, que murió pobre, porque sus descubrimientos no fueron aceptados por las grandes multinacionales. Bien, España. ¿Qué hay en España? En España hay muchas cosas. Descubrimientos. Los descubrimientos sensacionales darán fruto de prosperidad económica, seguridad económica, de relaciones bilaterales con otros países. Porque cuando un país se hace próspero, es causa de respeto para muchas naciones por muchas diferentes razones. Porque ese país quiere ser popular. Las inversores economistas, los de la pasta, digamos en términos, en hablar de plata, no van a invertir en un desierto, o de una población que no viene en el mapa, ¿no? No sería lógico, ¿no? A veces se hace ayuda económica, pero una inversión tiene que tener un riesgo y un propósito de ganancia. Porque nadie que tiene un dinero lo va a invertir en un lugar que no hay nada, ¿no? Unas casas, unas colinas, o un desierto, o un... España tiene descubrimientos que cambiarán el mundo. ¿Por qué no han salido ya? Porque no quieren. Porque peligra la estabilidad de muchas personas que han tenido una prosperidad económica y un prestigio basado en nada. Es así. Descubrimiento. La Cueva de Hércules. La Mesa del Salomón y el Tobol de Alboró. No es fantasía de ciencia ficción, de la Guerra de los Mundos, ni Ultimato de la Tierra. No, esa está ahí. Lleva ahí miles de años. Porque no ha salido todavía. Una vez más, por miedo, por precaución, porque esos objetos pueden repercutir contra mucha gente que está haciendo daño a la humanidad. Está el Arca de la Alianza en la misma historia. Cuando el Arca de la Alianza salía en las batallas del puro israelí, en la Biblia, los enemigos se lo habían locos, se mataban unos a otros. Entonces, ¿por qué no salen? Precisamente porque mucha gente con mala conciencia, hay gigantes dentro de las rocas. Bueno, ¿por qué no salen? Porque la gente, la UNESCO, en principio, dice que la Biblia, eso, que no ha habido gigantes, cuando la UNESCO ha mandado quemar miles de esqueletos gigantes en caja en la materia misioniana. Eso es real. No la pregunta nadie, oiga, ¿por qué dijimos eso? ¿Por qué mucha gente de mucha pasta viene y compra el proyecto gigante para su culto privado? Tiene en la opinión de los productos de los remones. En España, la Cueva de Alcubrase es apasionante. La gente que va a venir a España es incalculable. Cientos de millones por ver el robot de la Cueva, un robot en perfecta venta condición. Movimiento técnico, electrónico, que protege la mesa, para que nadie entre y se la lleve, como han querido hacer muchos templarios, o vaticanos, o logias, o ocultistas, o cildas, o nada. Ahí no entra nadie, que no sea la persona escogida. Luego, hay otras cosas. En la nave de Salomón, la nave de Salomón, señores, salgada de oro de los viajes de Tierra Monataxi, lo dice la Biblia, ¿no? España, nave voladora, se cargaba de oro hacia Israel y hacía rico terreno. Salomón hizo rico a todo Israel. Todo Israel era rico, todo Israel era rico. Luego había riqueza, había seguridad, temor de las naciones, el país, contactos económicos y paz. Israel, rey de Salén, rey de paz. Salomón y David. Bueno, hay muchas cosas más. Aparte, España, como un país fustípero, vegetales fantásticos, hay en España diamantes, hay uranio, hay petróleo, hay oro. ¿De dónde sacó Salomón? Toneladas de oro en España. Hay oro. Pero muchos de estos asuntos económicos no se hacen públicos. Y muchas cosas más. En España, imagínense sacar cuerpos de demonios. Cuando hay organizaciones satánicas por todo el mundo, cada vez más extensas. ¿Usted cree que los satanistas quieren que salgan los cuerpos de la academia? Al lado de cuerpos de sus hijos, los gigantes conservados en dos locas. ¿Usted cree que salen? Que viven estos planes en los que viven? No, no. Prohibido. Prohibido. ¿Usted nunca en medio de comunicación ha oído las palabras del excleto? Se dan callados. En la tensión que lo diga la externa académica. O los alumnos. Entonces, ¿por qué en España no prospera por eso? Eso cuando el virus corona es un problemón, nueve millones de páragos, ¿verdad? El gobierno español puede hacer lo que está haciendo, no puede hacer lo posible, pero se va de las manos. Bueno, ¿cómo vamos a dejar trabajo en los millones? Y como se da el virus corona en un año más, 12 millones, 15 años. La crisis. Pero hay un punto de salvación. Y en España hay profecías a montones que aparecen o aparecen como gran monarca profético. No que me ponga yo, que me invente. No, no, están todas las pruebas. Hay profecías a montones de que España, profecías medievales, que empezó un rey italiano llamado Alberto Canosa, mi nombre. Que decía que vendría a España, al fin, uno de sus descendientes, que haría rico España, que haría popular España, que revelaría todos los misterios y que haría, pues, justicia. Para que de verdad se castille al opresor, al criminal verdadero, no al pequeñito. ¿Creen ustedes que los criminales tienen que caer a la monarca? ¿Creen ustedes que otras noblezas que aparezcan a la monarca, cuando están debilitando, se las noblecen en todo Europa? ¿Creen que los fabricantes de petróleo y tal, los inversores o intermediarios, que salga una tecnología de la nave Salomón, que no hace falta contaminar ni ruido ni cargar, piensen en todo esto? Pero, da igual lo que la gente piense, aparezcan a la monarca. Él no puede negitar que las profecías del creador de un universo, el Dios único y el verdadero, Jehová de Dios, se cumplan, se van a cumplir, y las profecías de los visionarios, de Europa, de Inglaterra, Francia, Portugal, de Bélgica, de Tudio, que aparecerían en el tiempo de vida. Está profético, gran monarca, Alberto Canosa, hispano-alemán, es gran monarca. Salomón hizo rico a todo Israel, en un breve espacio de tiempo, como uno o dos años ya. Alberto no lo sabía la monarca, era rico a España. ¿Cómo Salomón? Uno o dos años, de España a la cabeza del mundo económico. Pero, no querrán mucha gente, pero da igual, da igual. Sea lo que sea, si Dios ha dicho que aparecerá todo esto y que lo revela, no lo revela. Recuerdo que sea muy moderno aquel dicho de, si algo está para ti o es para ti, no hace falta que lo busques, vendrá para ti. España va a venir una gorda, hay que invertir allí, que allí hay mucho que rascar. Gracias. Gracias.